El futbolista mexicano Miguel Lallun se dijo ilusionado por llegar al Villarreal, debido a que es un club importante y será un paso más en su carrera. Agradecer por la oportunidad, por confiar en mí, agradecerle al club por el trato que me han dado desde el inicio, desde el primer acercamiento que hubo. Fue algo que me dejó gratamente sorprendido. Yo viví en un par de días una seriedad que para mí me dio una certeza muy importante y que me permitió sentirme también de una manera valioso para un club que al final se ha hecho y se ha ganado el respeto de la liga. Y obviamente también a nivel europeo cada vez es un equipo mucho más reconocido. Entonces me siento orgulloso, feliz y contento de poder estar hoy aquí. Y bueno, creo que me queda más que claro después de un par de días con los compañeros, con la institución, con todo lo que ya se me había comentado. Un club muy familiar, un club que tiene una cercanía importante con los jugadores, que te da esa sensación que en pocos sitios puedes encontrar. Y nada, tengo claro cuáles son los objetivos del club. Creo que es un club que se mantiene siempre con una humildad importante, a pesar de que en las últimas temporadas ha estado en un gran nivel. Y pues bueno, me encantaría, como siempre, ya mucha gente me conoce, me gusta soñar, me gusta aspirar a lo mejor. Y bueno, me encantaría poder ser parte, ojalá, del grupo que consiga un primer título para un club como Villarreal. El pasado 11 de julio, Villarreal hizo efectiva la compra de Miguel Lallun por la cantidad de 4 millones de euros al porto de la Liga de Portugal, aunque el último semestre de la temporada pasada jugó en calidad de préstamo en el FC Sevilla de la Liga de España. Durante su etapa con el club portugués, Lallun jugó en 61 partidos, marcó 8 goles y puso 21 asistencias, mientras que en el conjunto sevillano participó en 18 encuentros y anotó un par de tantos. También tuvo participación con la Selección de México en la Copa del Mundo Rusia 2018 al jugar los cuatro encuentros que disputó el Tri durante el certamen. Notimex.